La revelación de Luis de Llano de su romance con una menor a la que le llevaba 25 hectáreas causado controversia, foto tomada de web, el productor de Televisa Luis de Llano Macedo, reveló que tuvo un romance con una menor. De edad, en aquel entonces él tenía 42 años y ella tenía 17, además la joven era integrante del grupo Timbiriche, de acuerdo con LNN, de Llano contó en entrevista con TV Notas, que se enamoró de la cantante Sasa Sokol. Cabe recordar que Víctor Hugo O'Farril, ex socio, productor y creativo de Televisa, junto con Luis de Llano, fueron los encargados de lanzar a la fama a Timbiriche, asimismo, aseguró que trabajó con ella 8. Años pero al año me mandó acento la goma, y se terminó nuestro noviazgo, afirmó, resaltó que llegaron a vivir juntos bajo el mismo techo, incluso la madre de Sasa vivió con ellos. A pesar la diferencia de edad, la madre de cantante estaba de acuerdo, no le daba importancia que su hija tuviera 17 años y compartiera la cama con un hombre de 42, aunque so. Romance fue breve y este nunca se dio a conocer de manera oficial por la pareja, el productor aseguró que se amó en Dimeja y Sasha Sokol. Neltaima